Les tengo a unos invitados, hoy hay dedicación de niños, hoy tenemos una dedicación de niños, y estamos muy contentos porque cada vez que eso ocurre quiere decir que papás entregan su hijo y la vida de su bebé al Señor. Cada vez que hay una dedicación de niños, eso significa que los padres entiendan el significado de dedicar a su hijo a Dios. Dios está en todas partes, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor, y Él quiere usar nuestras vidas para su gloria. Él quiere usar nuestras vidas para su gloria. Cuando Jesús era un niño, cuando Jesús era un niño, ellos lo llevaron al templo, sus papás José y María, Joseph y María lo llevaron al templo. Allí en el templo, dedicaron su hijo al Señor. Y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Así es que Leti, Luis y este pequeño Liam, ¿le pueden dar un aplauso a Liam, por favor? Y tienen lo que serían sus testigos, sus padrinos, ¿verdad? Bienvenidos y qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos muy contentos de que estén aquí. Sus padres se comprometen con Dios de enseñar a su bebé los caminos de Dios. Así que sus padres están aquí para comprometernos a Dios y para mostrar y enseñar a Liam la palabra de Dios. Le quieren compartir la palabra de Dios para que en su tiempo, para que en su debido tiempo, Liam le entregue su corazón a Jesús. Y esa es nuestra oración. Así es que vamos a orar por ellos. Let's pray for them. Y vamos a orar por Liam. Y si ustedes pueden acompañarnos también y pueden poner su brazo, extenderlo en el bebé o en ellos. Y vamos a orar. Let's pray. Extienda por favor su mano. Let's extend our arms and let's pray for him. Amado Dios y Padre Celestial.